Tanto mamá aquí, tan talentoso. Esa escena fue memorable y sobre todo para los actores que estaban en ese momento presentes. Yo no estoy segura si no me hubiera botado la risa ahí. Pero imagínate, te botas de la risa y el ranazo que ya se rió. No, amiga, es que no estaba botando el ranazo. Pero el accidente lo hizo real. Lo que definitivamente no es un accidente, es el exitazo que es el tema gasolina de Daddy Yankee. Y es que a poco no, cuando usted oye, ¡Tú, vale mambo para que mi gaza prenda los motores! ¡Tú, vale mambo para que mi gaza prenda los motores! No le quiere perrear porque este es el himno del perreo. Cuéntame la canción, ¿cuál es la historia detrás de gasolina de Daddy Yankee? Sin duda, esta es una de las canciones más icónicas del reggaetón. Solo un consejito, si usted tiene más de 50 y baila la gasolina, tome glucosamina. ¿Tú dices que has vivido? Cuéntanos algo que haya sido muy peculiar, que recuerdes, algo muy divertido. Si lo haya chuleado tanto, se olorna, ¿verdad? Sí, la película ya está en Chile. ¿Tú lo auguras con un gran futuro Diego a partir de esto? A partir de esto yo creo que se va a convertir en una estrella en muy poco tiempo, como Mabel también o como Tenocht. ¡Qué bonito! Vamos a verlo, ya estaremos pendientes de eso. ¡Chemita! ¡Hay que verga! ¡Y hay que verga! Con el presupuesto. Vamos a llorar. Hay que limpiar el alma de vez en cuando llorar es bueno, Oscar Uriel. Muchas maquitas, cuéntanos qué se conmemora este día. Compañeros, oigan, oye, la semana pasada estuvimos... Muy merecido, cariño, no porque seas disfuncional, sino porque tienes mucho talento, ¿verdad? Vamos con esas talentosas compañeras, ¿qué historias en la red te encontraron? Hablando de perros, en esta vida no hay nada mejor que un perro.